Esto es para CambioPR.com Buenos días, ¿qué le parece un nuevo voto electrónico? Tremendo, pero deberían explicarlo más ¿Y a usted, dama, qué le parece un nuevo voto? Que deberían explicar un poquito más a uno ¿Y quién cree usted que sea el nuevo gobernador de Puerto Rico o gobernadora? Bueno, yo quiero que sea Bernier Bernier, ¿y usted, caballero? Me va a traer problemas Lugaro Lugaro, ok Pues nada, esto es para CambioPR.com Mi nombre es Jonathan Emiliano Bujosa Decisión 2016